¿Es posible vivir una vida sana? Parasá 16 Besalaj Cuarta liya Éxodo 13, 17, 17, 16 Besalaj Significa, cuando envió Comentario introductorio Llegan a Elim, donde hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras Después, el día 15 del segundo mes, llegan al desierto de Shin, entre Elim y Sinaí Allí toda la congregación murmura contra Mosé y Aarón, diciendo que los han traído a ese desierto para matarlos de hambre Adonai, promete hacer llover pan del cielo que el pueblo tendrá que recoger diariamente Así serán probados para ver si andan o no en su instrucción Cada sexto día de la semana tendrán que preparar doble cantidad Mosé y Aarón hablan al pueblo y dicen que por la tarde sabrán que el Eterno los ha sacado de Egipto y por la mañana verán su gloria Las murmuraciones no son contra los líderes, sino contra el Eterno Por la tarde tendrán carne y por la mañana tendrán pan Aarón dice a los hijos de Israel que se acerquen a la presencia del Eterno Entonces se manifiesta la gloria del Eterno en una nube hacia el desierto Lectura de la Torá Cuarta Liyá, Shemot 15, 27, 16, 10 Ellos llegaron a Eilim, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon allí junto al agua 1491 Aek, viajaron de Eilim, y toda la congregación de los hijos de Israel arribó en el desierto de Zehen, entre Eilim y Sinaí, en el decimoquinto día del segundo mes después de partir de la tierra de Mitzrayim Allí en el desierto toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Mose y Aarón Y los hijos de Israel les dijeron a ellos Hubiéramos querido que Adonai, usara su propia mano para matarnos en Mitzrayim Allí nos sentábamos alrededor de la olla con la carne hirviendo, y teníamos tanta comida como quisiéramos Pero ustedes nos han traído a este desierto, para dejar que toda esta asamblea se muera de hambre Adonai, dijo a Mose, mira, yo causaré que llueva pan del cielo para ti El pueblo saldrá y recogerá una ración para un día todos los días Por esto yo probaré si ellos observarán mi Torah o no En el sexto día, cuando ellos preparen lo que han traído, se convertirá en el doble de lo que han recogido en los otros días Mose y Aarón dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel Este anochecer, ustedes conocerán que ha sido Adonai, quien los sacó de Mitzrayim Y en la mañana, ustedes verán la gloria de Adonai Porque él ha oído sus murmuraciones contra Adonai, que somos nosotros que ustedes murmuran contra nosotros Mose añadió, lo que yo he dicho sucederá cuando Adonai, les dé carne para comer esta tarde Y su porción de pan mañana en la mañana Adonai, ha escuchado sus quejas y murmuraciones contra él, que somos nosotros Sus murmuraciones no son contra nosotros sino contra Adonai, Mose dijo a Aarón Dile a toda la congregación de los hijos de Israel Acérquese a la presencia de Adonai, porque él ha oído sus murmuraciones Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, ellos miraron hacia el desierto Y allí delante de ellos la gloria de Adonai, apareció en la nube Comentario cuartal y ya, Shemot 15, 27, 16, 10 Shemot 15, 27 Llegaron a Elim, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas Elim significa Elohimes, y también poderosos Había una fuente para cada tribu y una palmera para cada una de las naciones de la tierra En el Salmo 92, 12 está escrito El justo florecerá como la palma La palmera también está relacionada con la fiesta de Sukkot, Levítico 23, 40, que es la fiesta de todas las naciones Así que de esto aprendemos que las doce tribus de Israel son las que dan agua para que surjan personas justas de entre las naciones Y puedan entrar en la fiesta del reino venidero, como está escrito en Revelación 7, 9 Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas De pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos Shemot 16, 1 Partieron de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí El día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto Esto nos enseña que el maná vino el día 16 del segundo mes El maná llegó por la mañana en el primer día de la semana En tal caso la salida de Egipto sería el quinto día de la semana Tal como el maná vino, así el Mesías fue resucitado para dar la vida eterna a todo aquel que recibe ese pan del cielo Shemot 16, 2 Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Mosé y contra Aarón en el desierto La razón fue que ya no tenían nada para comer El pan que sacaron de Egipto duró treinta días Sin embargo, en Deuteronomio 8, 2, 3 está escrito Y te acordarás de todo el camino por donde Adonai, tu Elohim te ha traído por el desierto durante estos cuarenta años Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido Para hacerte entender que el hombre no sólo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Adonai Esto nos da pie a pensar que había algún tiempo entre que terminó el pan y el día cuando Adonai, les dio el maná Shemot 16, 4 Entonces Adonai, dijo a Mosé He aquí, haré yo ver pan del cielo para vosotros Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley Normalmente el pan viene de la tierra Aquí vemos como el Eterno cambia el orden de lo natural y les da pan del cielo Para enseñarles acerca del Mesías que es el verdadero pan del cielo Como está escrito en Juan 6, 31, 35 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito Les dio a comer pan del cielo Entonces Yeshua les dijo En verdad, en verdad os digo No es Mosé el que os ha dado el pan del cielo Sino que es mi padre el que os da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Elohim es el que baja del cielo, y da vida al mundo Entonces le dijeron Adonai, danos siempre este pan Yeshua les dijo Yo soy el pan de la vida El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed Shemot 16, 6, 8 Entonces Mosé y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel A la tarde sabréis que Adonai, os ha sacado de la tierra de Egipto Y por la mañana veréis la gloria de Adonai, pues él ha oído vuestras murmuraciones contra Adonai ¿Y qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Y Mosé dijo Esto sucederá cuando Adonai, os dé carne para comer por la tarde, y pan hasta saciaros por la mañana Porque Adonai, ha oído vuestras murmuraciones contra él Pues qué somos nosotros Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Adonai Aquí hay dos cosas que revelan secretos en cuanto al Mesías, la tarde y la mañana En el versículo 12 se repite este mensaje, pero allí se dice explícitamente que va a ser entre las dos tardes que van a comer carne El Mesías murió entre las dos tardes, como vimos en la paraza anterior Este texto nos revela que el Mesías tenía que resucitar para que pudiéramos ver la gloria del Eterno y ser totalmente saciados Comentario Cuartal y ya Después de la liberación maravillosa en el cruce del Mar de Cañas el pueblo llegó a Mará donde no había agua potable El Eterno hizo un milagro y las aguas amargas se volvieron dulces También les dio una promesa sumamente poderosa para poder vivir en sanidad corporal sin ser afectados por las enfermedades Este texto nos muestra que hay una relación íntima entre obediencia a los mandamientos y protección y sanidad de enfermedades El Eterno se presenta como tu sanador, en hebreo, rofeja Si el pueblo de Israel escucha atentamente la voz del Eterno y hace lo que es correcto desde su punto de vista Y obedece sus mandamientos que fueron dados por medio de Mosé y guarda sus estatutos que son difíciles de entender Por no tener explicaciones lógicas, entonces el Eterno ha prometido no enviar ninguna enfermedad de las que el pueblo había visto y experimentado en Egipto Esta promesa está dada de forma corporal al pueblo como una entidad unida Esto significa en primer lugar que la obediencia colectiva del pueblo traerá una protección sobrenatural para que ninguno del pueblo tenga que caer enfermo También implica que si el pueblo no vive en obediencia, sus miembros podrán caer enfermos Sin embargo, cuando un hijo de Israel está enfermo, no necesariamente significa que él haya sido desobediente, aunque también podría ser el caso Pero también se puede entender esta promesa como algo personal, de modo que la persona que está dentro del pacto con los padres Tendrá una protección divina sobre su cuerpo porque es obediente a la voz y los mandamientos del Eterno Estas promesas han sido confirmadas y ampliadas por medio del Mesías Yeshúa que vino para renovar el pacto con Israel Así que todos los que están en el Mesías tendrán el derecho de ser beneficiario de este poder sanador En la oración matutina judía se termina citando este versículo todos los días Es una confesión poderosa y el que obedece y cree en esta promesa podrá obtener sus poderosas consecuencias con una vida en salud Que el Eterno nos ayude a ser obedientes para que podamos vivir en salud todos los días de nuestras vidas Y así glorificar su nombre y las promesas de su Torá Gracias por ver el video